Mi nombre es Felipe Ahumada, soy estudiante de periodismo de la Universidad Andrés Bello en el Campo Creativo y me fui de intercambio a Madrid, de España, a la Universidad Europea. Los compañeros fueron un siete, siempre preocupados de incluirme, los profesores también, siempre preocupados de que entendieran la materia, de que entendieran los conceptos. Fue en verdad súper gratificante para mi vida más profesional. Bueno, en lo que es turismo, dentro de Europa es súper fácil viajar. Fueron dos amigos de acá de Chile a verme allá en Semana Santa, así que tuvimos la oportunidad de visitar países como Alemania, Países Bajos, Bélgica también, fuimos a Francia y conocimos lugares pero súper bacanes que pensamos que nunca íbamos a poder conocer, lugares súper lindos. Bueno, los dejo a todos súper invitados a participar de este programa de intercambio que realiza la Universidad Andrés Bello y que tiene convenios con muchas universidades a lo largo de todo el mundo.